Somos amantes, inocentes de lo que estamos sintiendo Que tengamos un secreto que nadie sepa de eso Lo hace más interesante, lo sé Apaga el celular que nadie nos moleste Donde nadie nos encuentre voy a llevarte Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Y aunque juzgue la gente Somos amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas ¿Qué harás son ellos para juzgarlo de nosotros? Sé que suena un poco loco Pero contigo la paso bien Y me preguntan por qué lo hice Tiene amistad de grises Y el corazón que lo contradice Y si le pido que sea mi nena Poder para siempre tenerla Sabes que quiero pero El destino nos volvió Amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Somos amantes